Hola hola aquí les comparto la compra de Walgreen usando el cupón de gasta 40 te dan 12 mil en puntos en esta transacción hice la oferta del colgate que cuando compramos 2 nos regresan 5 mil en puntos compre los productos Crest cuando compramos 3 nos da un reward reward de 7 compre los productos del Nexium cuando compramos 3 nos dan 5 mil en puntos aparte yo tenía un cupón en la aplicación que si compraba yo uno me daban 2 mil en puntos so ocupé ese también este hice la oferta de la tocineta que está 2x10 tenemos cupón de 2 dólares en todos esos productos me dio un total de 40 dólares con 78 centavos ahí está lo que compré me descontaron 13 dólares en puntos con un reward reward de 5 dólares aquí está para que vean me tocó apagar 27 dólares más los impuestos que me dio un total de 30 dólares con 13 centavos si sumo los 30 con los 5 dólares me quedo por 35 dólares y 13 centavos esa compra pero me regresaron aquí está 12 mil aquí 5 mil por las Crest 5 mil por los Nexium y 2 mil del bono del Nexium yo tenía yo una tarjeta fueron 12 dólares más aparte no me dieron los 12 mil que tenía yo en la aplicación su hermana ya me dio 12 mil dólares 12 mil puntos adicionales ahí están los 12 mil me regresaron 24 mil en puntos que son 24 dólares más aparte me regresaron la Catalina de 7 dólares por los productos de la Crest y también me regresaron un cuponcito para el Nexium en la compra de un producto N esa compra al final me quedó por 34 centavos cada producto cada producto también tengo un reembolso de un dólar para las servilletas en la aplicación de Save Star so prácticamente esa compra me quedó por los puros impuestos 12 productos solo por impuestos espero que les guste mi compra y como siempre les digo combinen sus ofertas traten de ver qué oferta les conviene realizar qué oferta les regresa puntos qué cupones tienen qué reembolso tienen en sus aplicaciones para que así les quede mucho mejor sus ofertas que tengan una linda tarde bye bye